Roberto, José Antonio, Armando, ustedes son parte de una generación que les ha tocado vivir, hacer política en democracia, en democracia plena diría yo, sin temor a equivocarme mucho. Entonces, seguimos teniendo los mismos problemas de corrupción, de falta de crecimiento, de inseguridad. ¿Han fallado los operadores de la democracia? Es decir, ustedes, no sé, Armando. Bueno, yo creo que, y muchas gracias por la invitación al financiero Bloomberg, yo creo que lo que ha vivido nuestra generación es una, digamos, es participar en un modelo que en su condición de inacabado se ha ido deteriorando progresivamente. Hoy está viendo que está aquí Luis Carlos Ugalde, él escribió un artículo muy interesante, Nexos, siempre es una buena referencia, de cómo la democracia cuando ocurre, pues empieza como que a multiplicar las condiciones de corrupción en el país por un fenómeno que es implícito de cómo se hacen las campañas. Un regidor, un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la República, pues necesitan dinero para hacer campaña, y las campañas son caras. Entonces, pues echa el mano de algún empresario, de algún amigo, le fondea la campaña y después, pues ese fondeo, pues se tiene que pagar, se tiene que pagar en el municipio, se tiene que pagar en el gobierno federal. Digo, la cuestión de que tengamos escándalos como la Casa Blanca, son parte de ese fenómeno. Entonces, creo que lo que vivimos hoy es un proceso de deterioro, porque tenemos un modelo democrático inacabado, del cual han sufrido todos los partidos políticos, y obviamente que también ha manchado a una generación. O sea, ¿nos pasa lo que nos pasa porque es un modelo democrático inacabado? Sin duda. ¿Por qué lo hemos hecho mal? No, bueno, porque tenemos un modelo... Yo creo que decir que se ha hecho mal por parte de todos sería incorrecto. A mí me parece que es un modelo inacabado porque estamos todavía debatiendo dinámicas o instancias para el combate a la corrupción. Estamos en un contexto de procuración de justicia, pues realmente muy limitado, con pocos avances. Pensar que la democracia solamente es la democracia electoral, me parece que es equivocado. Y también condenar a que los actores que han hecho, que han participado en este modelo, todos han hecho las cosas malas, me parece que sería incorrecto. Senador Gil. Yo creo que es un problema... Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a Financiero Bloomberg. Yo creo que es un problema de diseño de instituciones y de incentivos que tiene la generación que conduce los destinos del país, nuestra generación. Pero yo soy un poco más optimista. Durante mucho tiempo hemos estado buscando el gran proyecto nacional. En algún momento, bajo el régimen de partido hegemónico, se encargaba al presidente o se entendía que el presidente era quien confeccionaba ese gran proyecto nacional. Y cuando nos preguntamos cuál es el proyecto nacional, cuál es el proyecto de país, a veces nos cuesta mucho trabajo contestar a esa pregunta. Yo creo que la respuesta está muy cerca, está intuitivamente en nuestras manos, entre nosotros. Yo creo que el gran proyecto de país tiene que ver con cuatro pilares que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Democracia, política, economía de mercado, responsabilidad social del Estado y Estado de Derecho. Son los cuatro pilares que definen el consenso básico de la sociedad del siglo XX-XI. Es el consenso que está presente en los últimos 30 años, es el consenso que hemos ido traduciendo en ciertas instituciones y en cada uno de los pilares hay avances importantes, hay problemas y agendas pendientes. Tenemos que fortalecer el sistema democrático. ¿Por qué? Porque el sistema democrático no tiene suficiente credibilidad con la gente. Los ciudadanos no confían en el régimen democrático. Tenemos que generar los incentivos correctos para que la pluralidad sea verdaderamente transformadora, pueda tomar decisiones y diseñe mejores instituciones. Somos una de las economías más abiertas del mundo, pero no hemos logrado una redistribución de la riqueza correcta, justa. El Estado ha ido asumiendo cada vez mayores responsabilidades para apoyar a los más desaventajados, pero hay un problema estructural en el gasto público. Hay 5.884 aproximadamente programas sociales en el país, lo cual revela la enorme ineficiencia en la aplicación de los recursos que utilizamos para apoyar a los más desaventajados. Y, por supuesto, el tema de Estado de Derecho, que es el gran pendiente de nuestra institucionalidad, no solamente el que tiene que ver con la corrupción y la impunidad, sino también la capacidad del Estado para gestionar los conflictos y la capacidad del Estado para impartir seguridad y justicia. Entonces, ¿no hay confianza en el sistema democrático, como dice el senador Gil Suárez? Yo creo, Pablo, primero agradeciendo la invitación, la oportunidad de compartir. Segundo, diciendo que es un gusto que estés moderando el panel. Y tercero, y no podría yo ser omiso, sí decir que estoy muy contento de compartirlo con Armando y con Roberto. Me parece que son políticos ejemplares. Me parece que han estado, como tú dijiste al principio, al centro de la construcción de consensos bien relevantes. Vale la pena reflexionar. De 1997 para acá, hemos vivido en gobiernos de minoría. Hemos vivido en gobiernos que han tenido la necesidad de construir, no solamente en democracia, sino en democracia y desde minoría, lo que ha implicado la necesidad de construir consensos políticos entre distintos partidos políticos. Desde 1997, el paquete económico ha tenido que contar con el apoyo de por lo menos dos partidos para sacarlo adelante. Y desde 1997, todos los años hemos tenido un paquete económico, lo que quiere decir que generaciones de políticos han sido capaces, con altura de miras, con generosidad, con creatividad y con consensos, de construirlos en beneficio de un país que se está transformando. Es difícil decir que estamos satisfechos con cómo está hoy el país. Nos falta mucho en pobreza, nos falta mucho, como dijeron ambos, en Estado de Derecho. Pero solamente para abonar algunos elementos en tu argumento, para poner en perspectiva si vamos bien o si vamos mal, hace falta algo de distancia histórica. ¿Qué hemos construido en democracia y en minorías y qué hemos enfrentado como país en democracia y en minorías? De 97 al 2000, la secuela de la peor crisis económica que sucedió en México, una crisis económica que nos tomó 10 años digerir. El principal legado legislativo del 94 al 97, a mi juicio, fue la reforma pensionaria. Aquí está Genaro Borrego, lo he dicho en otros foros. Él participó activamente en la creación de ese contexto y hoy nos da esa reforma un sistema financiero maduro, distinto, profundo, sin el cual no se entendería el país. ¿Qué enfrentamos del 97 en adelante? La secuela de la crisis bancaria y la sacamos a flote. La reforma pensionaria del ISTE nos salió bien. Las reformas estructurales que hemos hecho que todas son importantes y relevantes. Esto es, vale la pena poner en perspectiva con dimensión histórica que no nos ha sido fácil y que sin embargo en este país se han construido consensos y han sido relevantes. Y déjame ponerlo en otra dimensión. ¿Nos ha funcionado o no la democracia? Nos cuesta trabajo a veces hacer memoria de dónde partimos en términos de los rezagos. Hoy en la mañana Coneval publicó un análisis de los cortes que hemos hecho en los diferentes censos en términos de cómo vamos con algunas variables muy sensibles y las comparto si me autorizas solo para darle marco a cómo estamos y en qué hemos avanzado mucho y en qué no. Dice Coneval, parado en 1990, que 26.6% de la población estaba en rezago educativo en 1990. Eso quiere decir adultos en primaria y secundaria y niños que no estaban yendo a la escuela. 2015, 18.6%. Inaceptable, sin duda, pero la tercera parte menos que en el 90. Carencia por material en pisos. 1990, uno de cada cinco mexicanos vivía con un piso de tierra. Hoy el 3.8% inaceptable, debía hacer cero, pero pasamos en democracia de 20.8% a 3.6%. Techos, 12.4% a 1.6%. Hacinamiento, 28.7% a 9.7%. Electricidad, 13.1% a 0.9%. Se redujo la carencia en más de la décima parte. Drenaje, 40.3% a 7.9%. Yo diría entonces, a mi juicio que es cierto, que la democracia mexicana hoy sigue enfrentando grandes retos, que la circunstancia que atraviesa el país no es compatible ni con nuestro tamaño ni con nuestro potencial, pero que en democracia y en minorías hemos sido capaces de enfrentar consensos, de superar retos bien relevantes, de sentar las bases para un país mejor y eso debiera darnos optimismo para que los retos que hoy tenemos, que son muy claros, los que dijo Armando y los que dijo Roberto, vamos a poder construirlos. Y cierro solamente, porque me parece que había una fotografía muy emblemática, todos los paquetes económicos que se consensaron entre, ¿qué fue Jefe Jaguar? 2009 y 2012. Lo tuvieron a Armando y a Roberto construyendo los consensos y salieron bien. Habría que reconocer, sí que nos falta mucho, pero de que hay actores políticos que han construido consensos, que los consensos acreditan avances y que nos hacen pensar que respecto a los retos, que son muchos, los vamos a poder sacar adelante, yo no tengo duda. Esto, si las cifras echan por tierra el señalamiento de que ustedes son una generación fracasada, sin embargo... No hay que decirse adiós, eso quiere decir que ahí vamos. Sí, sí, sí. Por lo menos no fracasados. Armando, ¿por qué la gente se aleja cada vez más o manifiesta una mayor irritación con los representantes populares de todos los partidos y hay un alejamiento, hay una ira, una ira en contra de la representación popular que es la esencia de la democracia? Bueno, mira, yo estoy convencido que la forma en la que se hace representación popular legislativa es bastante limitada. Mucha de la gente se molesta, a mí me lo decían cuando era diputado federal, un poco entre broma y realidad. Déjeme tomar una foto con usted porque sé que nunca va a regresar. Es algo, digamos, suena simpático, pero es dramático. Los legisladores y la propia, digamos, condición institucional, pues no te fuerza a estar regresando a tus distritos, no te fuerza a que las gestiones y el activismo político sea continuo, aquella cercanía. Yo creo que esa es una realidad. Me quedé mucho pensando en la primera pregunta porque ahorita la volviste a mantener. Yo creo que hay claroscuros en nuestra generación. Yo, bueno, Javier Duarte es de mi generación, fue diputado conmigo, fue diputado con nosotros. Representa esa generación fallida para mí, que tú dices. Aquí no está, ¿eh? Hay que explicar lo mejor de la generación. De por qué lo representan. Pero hay políticos que en nuestra generación se esmeran por hacer consensos, por trabajar, por defender sus ideas, por estar regresando a sus distritos, por construir proyectos políticos. Entonces yo creo que es equivocado plantear este tema de es una generación que está mal. Si es una generación que me parece que ha sido poco dinámica o que ha sido poco rápida para encontrarse con una nueva camada generacional que está ahí presente, cuando leo el artículo de Krause que dice 40% de los votos del 2018, más o menos 33 millones de personas van a estar entre 35 y los 15 años, pues habrá que preguntarnos qué tanto nosotros estamos haciendo política con ellos. Y te puedo asegurar que con toda honestidad estamos haciendo muy poca política con ellos. Hablamos de reformas estructurales, hablamos de todas las dinámicas que institucionalmente están instaladas. Pero no estamos haciendo revisión de las políticas públicas que se están destinando para los que no estudian y no trabajan, para las madres embarazadas, que es uno de los grandes temas poblacionales. Entonces yo lo que creo es que hay distancia porque la propia condición institucional no ha provocado que haya esos regresos a los que me refería. Tal vez con el tema de la reelección eso se vuelva mucho más proactivo. Pero también no estamos viendo a una generación nueva que sí siente mucha distancia porque estamos viendo pues tal vez hacia los lados o hacia arriba. Entonces yo creo que sí es un gran pendiente que hay de nuestra generación. Sí. Senador Gil, ¿por qué este rechazo o por lo menos distanciamiento, frialdad, cuando no hay irritación, hacia los políticos? Yo creo que tiene que ver con una suma de variables y de contextos. El ciudadano del siglo XXI es un ciudadano con altísimas expectativas. Recibe de la institucionalidad del Estado muchas cosas, educación, salud, seguridad, bienes públicos. Hemos vivido en el último siglo en un modelo de Estado benefactor, un Estado de bienestar que se encarga de generar ciertas condiciones de vida, sobre todo frente a los desaventajados. Es un ciudadano que tiene en consecuencia muchas expectativas. Quiere que sus hijos vivan mejor que ellos. Y sucesivamente hay una intención explícita de cierta movilidad social intergeneracional. Y yo creo que eso es natural. Hay un ciudadano con expectativas crecientes. Pero también es un ciudadano con mayor poder. No solamente porque es un ciudadano que vota, que tiene un conjunto de libertades y que puede incidir en la vida pública, sino porque tiene instrumentos de participación que antes no existían, fundamentalmente las redes sociales. Si algo ha globalizado las redes sociales es justamente la irritación social. Es muy fácil generar a través de las redes sociales climas de opinión, estados de ánimo colectivo, porque la información fluye a una velocidad mayor. En consecuencia, tenemos un ciudadano más empoderado, cuyas expectativas y necesidades crecen, van por el elevador, mientras que el Estado va por la escalera, dándole respuesta a esas expectativas y necesidades. Entonces, el ciudadano del siglo XXI, sus expectativas están en el piso XX y el Estado va por la escalera en el piso III. Y ahí, en esa brecha, entre la capacidad que tiene el Estado y las expectativas de los ciudadanos, ahí se genera la irritación social y la enorme frustración colectiva. En consecuencia, creo que la clave del juego no es tanto de legitimación democrática de las instituciones políticas de nuestro país, sino de la capacidad y eficacia del Estado para generar bienes públicos, resolver problemas sociales y generar servicios públicos. Creo que ahí está la clave del juego. Y comunicarlos. ¿Perdón? Y comunicarlos. Claro, el tema es cómo hacemos más eficaz al Estado. Y en un ambiente globalizado, paradójicamente, el Estado pierde cierta capacidad de determinar la convivencia. Pierde un poco de poder. ¿Por qué? Porque los problemas son más grandotes, la institucionalidad global es débil, los conflictos se generan en unos espacios más pequeños y el Estado no tiene una pronta respuesta cuando los conflictos se van generando. Paradójicamente, el Estado está siendo más débil para enfrentar las expectativas y las necesidades de los ciudadanos. Y yo creo que ahí está la clave de nuestras próximas discusiones. Y cuando hablo de eficacia del Estado, no me refiero únicamente a Estado de Derecho. Me refiero a la presencia del Estado para generar mejores dinámicas de convivencia. Déjenme ponerles un brevísimo ejemplo. Un Estado generalizado de violencia en una determinada sociedad inicia con microconflictos no gestionados adecuadamente. Un vecino que le tira la basura a otro genera un conflicto. Eso reacciona al vecino rompiéndole el vidrio de la casa, reacciona matándole al gato, le mata al perro y terminan matándose entre ellos. Un mal divorcio, una mala gestión de un divorcio termina en violencia intrafamiliar. Creo que ahí es donde está la gran discusión del siglo XXI mexicano. Ahora, yo no soy de los que creen que vendrá un candidato o candidata independiente que va a salvarnos a todos de la pobrebunde de la política. Yo no creo que la salvación esté en manos de una sola persona. Creo que las condiciones de desarrollo del país tienen que ver con el diseño de instituciones. Y creo que más que pensar en El Salvador o la salvadora de la patria, creo que hay que pensar más bien en gobiernos plurales, en gobiernos de los mejores, en gobiernos de los competentes, en gobiernos con altísima capacidad técnica, pero también que logremos separar entre lo que significa la política y la administración pública. Porque en buena medida, en esa falta de distinción entre lo que es político y lo que es administración pública, se diluye buena parte de las condiciones de eficacia del Estado para responder a las necesidades de la gente. Secretario, no me queda claro por qué este enorme descontento, que es grande, un gran descontento, y estas cifras. Y aparte yo creo, es porque no lo hacemos bien en el siguiente sentido, y recojo lo que decía el Jaguar. El Jaguar decía que el reto era comunicar. Y déjame poner en perspectiva, porque yo veo que llevamos mucho tiempo de gobiernos que no se han sabido comunicar con los gobernados, en un sentido incluso a veces muy trágico. El presidente de la Madrid, en 1987, decreta que los estudiantes en México tienen la posibilidad de atenderse en su salud en el Seguro Social. El presidente Cedillo, en 1998, lo ratifica. Salimos a encuestar en el 2014 y de los 7.1 millones de estudiantes, sólo uno y medio sabían que podían ir al Seguro Social. Eso apunta a una gran incapacidad, no sólo de informar, no sólo de persuadir, no sólo de vender una acción del ejercicio público, sino una falla incluso más relevante, no saber cómo informar que se tiene un derecho y que se puede aprovechar. ¿Qué hicimos y qué impacto tiene? Más o menos uno y medio millones de estudiantes sí lo sabían. Dos millones sabían que podían ir al IMSS, pero pensaban que podían ir al IMSS porque eran beneficiarios de un derecho aviente. Eso nos deja tres y medio millones de estudiantes que no sabían que podían ir al IMSS. Pero podemos modelar cuáles sean las necesidades de esos estudiantes tomando en consideración los que sí sabían. ¿Y qué podemos concluir? Que el año pasado esos estudiantes hubieran necesitado un millón de citas médicas que o no tuvieron o las pagaron de su bolsa. hubieran necesitado 45 mil cirugías que o no se practicaron o las pagaron de su bolsa. Frente a esos estudiantes, a pesar de que había el derecho, a pesar de que había la posibilidad de atenderlos, el IMSS atiende medio millón de citas diarias. Eso quiere decir que para el IMSS atender a estos estudiantes son dos días de trabajo. Practica 30 mil cirugías diarias por las que las 45 mil es día y medio. Estos estudiantes hacen bien en no estar satisfechos porque están pagando de su bolsa una intervención que podía haber sido apoyada por una instancia de gobierno y lo tuvieron que hacer porque no construimos un espacio de diálogo. Entonces, paradójicamente, en un momento en donde tenemos muchas más formas de hablarnos, nos estamos dando cuenta que estamos comunicando especialmente mal. Y eso quiere decir que en el día a día el ciudadano enfrenta, siente que enfrenta, muchos más retos que los que enfrentaba antes. Estos ciudadanos de los que estamos hablando ahorita, que de repente pasaron en una generación de no tener drenaje a tenerlo, de no tener luz a tenerla, de no tener agua a tenerla, ahora están empezando a incorporar al mercado laboral y resulta que la casa les queda lejos de donde está el empleo, que el transporte público no les resulta, que compran a bonos una lavadora pero batallan para pagar. Y entonces se genera frustración, frustración que obliga a que los gobiernos juguemos a otro nivel del que estamos jugando. Y a mí me parece que es una aportación muy relevante lo que hacemos en pobreza por la forma como lo medimos. Coneval, y a nosotros no nos gusta mucho lo que a veces nos dice, pero Coneval sale y le pregunta al ciudadano, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes acceso a la salud? No, no tengo. Y entonces el burócrata se enoja y dice, pero ¿cómo no va a tener? Sí tiene, yo aquí lo tengo. Si dice que no tiene, algo hicimos mal desde el punto de vista del burócrata, que no fuimos capaces de ir por él, de atenderlo, de acercarlo. Entonces yo creo que las dos cosas son ciertas. Es cierto que estamos mejor, pero es cierto también que nos falta por hacer, que tenemos que comunicar mejor, que las exigencias son diferentes, son más complejas y que obligan a que desde el gobierno nos empeñemos en hacer nuestro trabajo con cargo a estas nuevas exigencias que son mayores, que están a la vista, que se nos están diciendo en las encuestas y que nos obligan a que trabajemos de manera diferente para estar mucho más cerca y ser mucho más eficientes en llevar las soluciones que de nosotros están esperando, que son diferentes soluciones las del siglo XXI que las del siglo XX, porque por muy buenas razones son diferentes los retos del siglo XXI que los del siglo XX. Entonces es gran parte del problema del mal humor social es porque no se ha sabido comunicar lo que se ha hecho y lo que se puede hacer. No, no más comunicar porque no es un término solamente de difusión, porque no hemos sabido hablar en un sentido más amplio. No es que no pueda yo salir a los medios y decir en una campaña todos los estudiantes tienen derecho a la seguridad social. Es que eso no es suficiente. Tengo que ir por ellos, tengo que darles el número, tengo que decirles dónde está la clínica, tengo que motivarlos a que vayan, porque lo que les va a dar una atención integral y una buena calidad de vida es que vayan cuando están sanos y que se midan, se chequen y se muevan. Y no estoy hablando en términos políticos, porque cuando digo que hay que medirse, checarse y luego moverse, quiero aclarar que solamente desde el punto de vista estrictamente médico. Entonces se mide, se cheque y se mueve uno y es diferente corregir un mal indicador en salud a los 20 años que enfrentaron a diabetes a los 60. Si además logramos prevención en adicciones, si además logramos atención curativa, estaríamos haciendo mejor nuestro trabajo, pero lo que pone de relieve es que no basta informar. Tenemos que construir una política pública que permita que si estamos convencidos como país que la salud tiene que estar presente, tenemos que darnos cuenta que no basta con decretarlo, que no basta con informarlo, que tenemos que tener una política pública que de veras sea habilitante y que de veras permita que en este ejemplo que puse, el estudiante vaya, use, se mide, se checa, se atiende en su adicción y se atiende en lo curativo. Entonces los retos que hoy tenemos nos obligan como gobierno a ir mucho más lejos de lo que hubiéramos ido hace poco. El senador Ríos Piter, tocaba, el senador Gil, así muy de pasada el tema de los independientes. Entonces, se habrá, todo hizo suponer o por lo menos llegó un dentarrón del norte del país con el triunfo de un independiente en Nuevo León, de que era ya el fin de los partidos y la llegada de los independientes lo que podían resolver el problema, porque ustedes de plano no. Pues mira, yo creo que desafortunadamente el Bronco ha debilitado, desgastado la marca de independiente, pero no, 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 el fenómeno, digamos, de molesta, el que tú te refieres, ahí está presente. Yo creo que varios de los comentarios que han hecho mis camaradas, que son mis amigos, ambos con los que estoy aquí el día de hoy, son parte, digamos, de una condición que si la vemos como, digamos, que el Estado va en la escalera, ¿no? Y tal vez la sociedad va mucho más rápido y en un día sucede todo un fenómeno donde algo se vuelve viral y de repente eso es parte, digamos, de un humor social malo o poco, poco optimista. Pues la verdad es que el problema es que no ha habido capacidad para dar respuesta de temas que a la gente le molestan en la condición más básica. Oye, pues sale un líder de un partido político con relojes de 800 mil pesos. O sale un delegado del PRD, para que no crean que nada más critico a unos, pues que está entregando este rotoplaces y se están robando ese billete para comprar votos. O hay moches en un grupo de diputados. Bueno, ese es el tipo, digamos, de cuestión que no podemos poner en una condición de es que el Estado va lento. Ahí el Estado tendría que ser rapidísimo para poder decir, señores, aquí esto no puede seguir ocurriendo. El malestar social ocurre precisamente porque no pasa nada. No solamente no vas en la escalera, pues te quedas viendo nada más como llegan a la planta alta y les gritas, oye, pues no va a ocurrir nada. Entonces, el mal humor social, yo ahí es a donde lo identifico, más allá de todo lo positivo que sea. ¿Con impunidad? Sí, por supuesto, digamos. ¿Con impunidad? ¿Y quiénes son los encargados de resolver eso? Yo creo que, sin duda alguna, impunidad es una cosa, una gran cobertura. No, es un poco de cinismo y falta de vergüenza de algunos representantes de la clase política. Yo no meto a todos en la misma canasta. Creo que ese es equivocado, pero desafortunadamente hay tanta información que la gente termina diciendo, todos son una bola de mañosos. Digo, no se vota el tema anticorrupción en el Senado. Y dicen, pues nosotros nos hemos esmerado por tratar de identificar quién pone una posición, quién… Digo, hay distintos partidos políticos en el Senado. Termina el día y la gente dice, todos los senadores valen gorro. Digo, desafortunadamente así es. Si uno como político no está consciente de eso, difícilmente vamos a tener un diagnóstico adecuado y obviamente una solución adecuada. Los independientes, o digamos algo distinto a los partidos políticos, es algo que sigue en el ambiente. Que el bronco lo esté desgastando, pues es terrible. Porque entonces lo que te sigue es una condición medio inercial donde la sociedad, a final de cuentas, termina diciendo, el sistema de partidos, no me gusta porque impunidad, porque no responde. Y ahora los independientes. Y lo que vas profundizando es un debilitamiento de la credibilidad en la democracia, una frustración ampliada por todo lo que aquí se ha dicho y pocas respuestas creativas. Ahí sí meto a nuestra generación para decir, bueno, pues si no es esa ruta, tenemos que seguir esta. Porque si no lo que tenemos es… Yo lo veo hacia el 2018, ahorita que veían proyecciones. Pues tienes como que una sociedad que está viendo una película que dice, y perdón que lo voy a decir en términos de mi generación, que dice, ¡qué hueva! O sea, dice, pues a ver, ¿quién van a ser los candidatos? ¡Puta, qué hueva! No, digo, y ese es un problema de nuestra democracia. Y creo que hay que entenderlo, aterrizarlo en ese contexto, pero sobre todo, pensarlo para resolverlo. Sí, fíjate que… Y aquí traslado la pregunta para seguir con el tema interesante. Esa fue un tecnicismo parlamentario. Sí, sí, sí. Eso fue lo del diario de los debates, pero más o menos… Alguien ocupa alguna traducción. Se le da muy bien el francés. Sin embargo, dentro de todo este panorama de que dicen qué flojera todo mundo o todos somos unos mañosos, esto que nos planteaba muy bien el senador Ríos Peter, resulta que el que mejor conecta con las emociones del mexicano o de un amplio sector de los mexicanos. Es un señor de ideas retrógradas que es profundamente autoritario y que es de la tercera edad. ¿Vas a votar por él? Yo creo que el problema es un poco más complejo que simplemente una respuesta a la coyuntura en términos de sentimientos sociales. Diffiero un poco de la lógica de que lo que le está pasando a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes sobre todo, es simplemente que no tienen ciertos elementos para reconocer que vamos bien. Yo creo que el asunto es mucho más complejo. A los jóvenes, al ciudadano del siglo XXI le cuesta un poquito más la vida que las generaciones anteriores. Vivimos en un mundo más complejo, con más problemas, mucho más competitivo, más integrado. Mi abuelo no tuvo profesión, era un comerciante, logró darle a mi padre una licenciatura, es médico, y yo logré avanzar un poco más con un posgrado. Y a la generación anterior, una licenciatura le resolvía la vida. Yo les pregunto hoy si una licenciatura le resuelve la vida a alguien. Antes era una ventaja comparativa hablar inglés, ahora el que no habla inglés está simplemente fuera del mercado. Antes era una ventaja comparativa utilizar la computadora, las tecnologías. Hoy si no tienes eso, simplemente no eres atractivo para el sector productivo y en consecuencia se te va marginando. A la sociedad actual le cuesta un poco más la vida, porque vivimos en un mundo mucho más complejo. Le cuesta más la vida. Por el otro lado, el Estado se ha vuelto más chico, menos eficaz para dar esos pequeños empujones, de tal manera que se compensen los desequilibrios en el punto de partida. Para eso, ese es el gran modelo de la responsabilidad social del Estado. Esos ligeros empujones para igualar en el punto de partida y cuando una persona se atora en el desarrollo de su plan de vida, exista una sociedad solidaria que le dé un empujoncito. Se ha vuelto un poco menos eficaz el Estado, precisamente por la complejidad de nuestros problemas y también por malas decisiones de política pública, hay que decirlo. Y en tercer lugar, además de que le cuesta más la vida, que la sociedad y la expresión solidaria del Estado es más débil, además de que se roban su dinero, se roban sus impuestos, una persona que le mete la mano a la caja pública es impune que vivimos en una cultura de privilegios donde el mérito es lo menos que importa, donde no existe una cultura de inclusión, de alentar las capacidades en lugar de crear clientelas. Y yo creo que ahí es donde está una buena parte de muchos de sus problemas políticos. Entonces, ese ciudadano está muy enojado. Y yo no creo que es un problema de que no le hemos logrado transmitir lo bien que vamos. Tiene muchas y muy buenas razones, poderosas razones para estar enojado. Y cuando una persona está enojada, pues reacciona justamente desde una perspectiva fundamentalmente emocional. Por cierto, ¿qué es la constante que estamos viviendo no solamente en nuestro país con este discurso vengador? Ahora se ha puesto de moda que el candidato que gana a una gobernatura no es el que construye un mejor discurso de política pública, sino el que anuncia que va a meter a la cárcel al predecesor. Lo cual revela la enorme simplificación de nuestras conversaciones públicas. Ya no me importa cómo me vas a gobernar. Nada más mete a la cárcel a este hijo de la... ¿no? Pero no solamente es un problema del contexto mexicano. Es el común denominador en Corbyn en Inglaterra, en Trump en Estados Unidos, en Siriza, en Grecia, en Podemos, en España, los movimientos estudiantiles, en Chile y por supuesto lo que está pasando en Brasil. Y yo creo que nuestra generación debiera ser un poco más sofisticada tanto en los análisis como en las soluciones. Si asumimos que estos cuatro pilares de los que hablé inicialmente son nuestro consenso básico y sobre eso vamos a caminar, entonces la agenda de política pública es mucho más específica. Contaba el dato de los programas sociales porque me parece verdaderamente revelador. Le hemos asignado al Estado una responsabilidad social. Tenemos una institucionalidad de política social muy importante a nivel federal, que se mide, que se evalúa y creo que es una de las cosas que vale la pena resaltar. Pero uno voltea a ver que hay 3.700 programas sociales locales y 800 municipales. ¿Y dónde empieza a hacer sentido todo este modelo? Estamos creando los niños de los cuatro diccionarios anuales. ¿Qué significa esto? Recibe su kit de libros escolares del municipio, del Estado, de la Federación, y si estamos en campaña del partido político de su preferencia. Entonces recibe cuatro diccionarios. Entonces el niño tiene, literal, cuatro diccionarios en su casa que le sirven para muy poca cosa. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo una dimensión de política pública que atienda objetivos sobre la base de estos cuatro pilares del consenso que nos permita resolver los problemas. Y eso lo podemos resaltar en seguridad, lo podemos resaltar en Estado de Derecho, lo podemos resaltar también en las enormes distorsiones que todavía tiene nuestra economía. Somos una economía abierta al mundo, una economía de mercado, y más de la mitad de la tierra está en propiedad social o comunitaria. No me hace sentido, en pleno siglo XXI, que no tengamos certeza en los derechos de propiedad. No me hace sentido alguno. No me hace sentido todavía algunos de los espacios de presencia monopólica o dominante del Estado donde debía haber mercado o más sociedad. Y por supuesto, en democracia política creo que hay un enorme pendiente. Hay un elemento, a mi juicio, muy positivo de estabilidad política en el país, que es la pluralidad institucionalizada. Yo no creo que la solución sea asfixiar esa pluralidad creando mayorías artificiales. Es decir, vemos de la mayoría a través de cláusulas de gobernabilidad, reduzcamos la presencia de alternativas en el Congreso. No. Creo que debemos aprender a vivir en la pluralidad. Y eso significa otros diseños. Metimos a la Constitución, en la reciente reforma política, un instrumento que me parece mucho más valioso que esperar al Salvador o a la salvadora de la patria, que venga por un partido antisistema o bien por una candidatura independiente. Que es reconocer que podemos gobernar juntos. Que es decir, que nuestra pluralidad no debe ser obstáculo, sino una palanca de transformación. Muchas sociedades, la alemana por ejemplo, lleva gobiernos estables que producen resultados porque ha entendido que la pluralidad puede ser adecuadamente gestionada a través de compartir el poder. Y yo creo que ese es, al final de cuentas, si queremos continuar en estos cuatro consensos, si queremos profundizar en estos cuatro pilares, si no nos queremos apartar de estas coordenadas, lo que sigue es disminuir el peso específico de la dinámica de partidos y empezar a construir gobiernos basados en agenda específica de política pública. Está bien. Interesantísimo. Pero dado que contestaste tan puntualmente mi pregunta, se la replanteo al secretario José Antonio Meade. ¿Cómo es posible que conecte mejor o que conecte más que ustedes? Eso es lo que se ve. Que una persona, perdóname, pero que no cree en la pluralidad, que no cree en los valores democráticos que acaba de expresar Roberto Gil, que no cree en el libre comercio y que además, bueno, y además es profundamente autoritario. O sea, una regresión, no creer en la autonomía del Banco de México, del Banco Central. ¿Por qué? Algo estamos haciendo mal. No le dices, a eso voy. Algo estamos haciendo mal y déjame regresar un poco a lo que sea Roberto para matizarlo. Porque yo no creo que tengamos que comunicar que vamos bien. Yo lo que ponía de relieve es que si no somos capaces de comunicar, que puedes ir al IMSS, ser capaz de comunicar que vamos bien, nos queda trunco. ¿Y por qué tiene de repente éxito un discurso como ese? Porque ese estudiante que se enfermó, que tuvo que pagar su cirugía en vez de ir al IMSS, es un estudiante al que el sistema le falló. Es un estudiante que su patrimonio sufrió menos cabo porque el Estado fue incapaz de comunicarle que tenía un derecho y cómo ejercerlo. Ese estudiante cuando oye un discurso antisistémico dice, claro, a mí el sistema me quedó a deber. A mí el sistema no me apoyó cuando estaba en necesidad. A mí el sistema no me acompañó en mi enfermedad y con cargo eso, yo y mi familia estamos más pobres como resultado. Entonces, mi punto es en los dos sentidos. El reto que tenemos es enorme, porque nosotros no vamos a poder comunicar que vamos bien si no somos capaces de habilitar para que ejercites un derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacerlo, y es importante que lo hagamos pronto, habilitar este entorno de derechos para vacunarnos frente al discurso simplón del antisistémico. Y tenemos que hacerlo todos, porque yo puse el ejemplo del estudiante. Discurso simplón antisistémico. Que es ese que tú dices. Que si nosotros acabamos con el libre comercio, que si nosotros acabamos con la posibilidad del debate plural, que si nosotros nos dejamos seducir por el discurso mesiánico, las cosas van a ser mejor axiomáticamente, solamente porque el Mesías lo dice. No, la verdad es que ser gobierno cuesta mucho trabajo, porque tenemos que hacer todo eso. Porque no podemos desde la oficina decir, oigan estudiantes, tienen derecho al seguro social, y ahí terminar. Pues tenemos que salir a la calle, ir por ellos, y hacer un mucho trabajo, un mucho mejor trabajo como gobierno, para que el sistema no les quede a deber, y en consecuencia no haya un mal humor social válido, antisistémico, porque el sistema les quedó corto. Pero te pongo otro ejemplo, que llama la atención en donde la comunicación está corta de nuestro lado, pero en el reto empresarial se abunda en algunas de estas deficiencias. Trabajadores que tienen derecho a la seguridad social. Uno de cada cuatro trabajadores no saben cómo funciona. Esta es una prestación que el empresario le da a su trabajador. Una prestación súper noble, que te da salud, que te da una pensión, que te da posibilidad de ahorrar para tu retiro, que te cubre de una incapacidad. Cuando uno sale en las encuestas y le pregunta a la gente, oye, ¿tú tienes IMSS? Sí. Oye, ¿tienes incapacidad? Tengo ahí cara medio de, pero incapacidad, incapacidad, no. Oye, ¿tienes AR? No, no, a mí esa enfermedad no me ha dado, ¿no? Pues quiere decir que no fuimos capaces, como sistema, de comunicarle a los trabajadores en una prestación que le costó al empresario que implique cómo la puede aprovechar. Entonces, el reto de hacer que el sistema funcione, es un reto de gobierno, es un reto empresarial, es un reto de sociedad civil, pero es un reto frente al cual, si no estamos a la altura, corremos el riesgo de que alguien llegue un día y nos diga, las cosas van a salir bien porque yo digo, ¿no? Las cosas van a salir bien el día que el sistema funcione bien para todos. Y el sistema va a funcionar bien para todos si subimos nuestro nivel de juego como gobierno y como sistema, como legislativo, como judicial, como ejecutivo, para que todo lo que estamos queriendo construir en términos de este mejor país se sienta, no porque se comunique, sino se sienta porque de veras lo estamos transformando. Y tenemos, insisto, todo para hacerlo. Ahí están las instituciones, pero si las instituciones no le hablan al ciudadano, no le comunican al ciudadano y no acercan al ciudadano, ese ciudadano excluido puede ser víctima de un discurso francamente ramplón, casi ofensivo, de los esfuerzos que hemos venido haciendo como sociedad. A ver, alguien que sea capaz de pararse y decir que los programas sociales se implican dar una lanita, pues es francamente irrespetuoso. ¿Quién ha dicho eso? Algunas gentes por ahí, según yo he leído en algunos periódicos, de no muy buena reputación. Bueno, pues es francamente desconocer el esfuerzo, no solo de no reconocer, sino faltarle el respeto a un esfuerzo que ha hecho la sociedad mexicana por salir adelante. Pero insisto, tenemos que asumir que la culpa está en nosotros si no somos capaces de levantar nuestro nivel de juego para hacer que el sistema beneficie al ciudadano. Y no es un reto de informar, es un reto de habilitar. Y lo que queda claro es que tan no hemos habilitado que hay muchos que se sienten ajenos a lo que estamos queriendo construir. Senador Reus, Peter. Yo creo que hay un problema de liderazgo en el país gravísimo. Pensamos que el liderazgo es estar atrapado en una institución y la verdad es que la sociedad ha evolucionado de una manera dramática donde ya no necesariamente identifica el liderazgo en el personaje del presidente o en el senador, etc. Creo que tenemos que tener conciencia de eso. Yo, y tú lo sabes, yo soy cero fan del personaje del frijol con gorgojo, pero comunica y hace un planteamiento que le hace sentido a quien lo oye. Digo, a partir de que esa línea comunicacional él la tiene y todo el resto no la tiene, pues es también partir de una equivocación. Y es entonces empezar a hacer la crítica de lo que uno quisiera a identificar lo que es la realidad. Hay un actor que está comunicando y que está conectando con la gente en esas emociones, con todo lo que se ha escrito, con las insuficiencias comunicativas que tiene. Pero eso no significa que sea el único personaje que lo puede hacer. Y no significa que estemos condenados a que en los próximos dos años sea la única parte del escenario que esté. Porque eso es como que en esa obra de cine que les decía yo, en la que la gente dice, puta, qué flojera acá. Bueno, pues es como una obra de cine en la que ya tienes instalado quien es el actor institucional. Entonces está de traje, está vestido, es parte del establishment. Pero tienes al otro que es el que sale y dice, pues es que les dan puro frijol con gorgojo, que es igual parte del establishment. Claro. Bueno, que es parte de la misma realidad. Esa condición, hoy te puedo asegurar, que para los chavos de menos de 30 años, somos que dicen, no me hace sentido esta realidad. Yo decía, el problema de nosotros es que no estamos buscando a esa gente. No estamos buscando comunicar con ellos. Porque este fenómeno comunicacional que crece es el chavo, que de repente está con su celular y se va en la comida con los papás y le dice, mira papá. Y es el que está generando la dinámica comunicacional. Hay que ir a buscar a ellos. Y hay que irlos a buscar fuera de la investidura institucional. Porque en este momento, el ecosistema de emociones que está encontrándose en el ecosistema digital, lo que requiere es de nuevos liderazgos, de nuevos actores, que hablen con frescura, que le digan, ¿qué quieres? Porque tenemos un problema en la política. Hablamos, 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 ¿no? Y no escuchamos. Déjame, perdón, vas a hacer un matiz, Pablo. Yo discrepo un poquito de lo que dice Armando y pongo el ejemplo de él mismo. Armando era subsecretario de la Reforma Agraria, en esa capacidad era consejero de la financiera donde yo estaba y por lo tanto mi jefe. Se va a vivir a Chilpancingo. Y desde Chilpancingo, desde la institucionalidad de ser secretario de Servicio Rural, se iba a recorrer la montaña y contaba el número de cortes que en la montaña había en el camino rural que impedía que llegara quien vivía en la montaña de vuelta a Acapulco a Chilpancingo. Y si no me acuerdo mal, porque me impresionó la narrativa que él hacía, eran 250 cortes. Entonces, a mi juicio, no es un ejercicio de comunicación, es un ejercicio de trabajo. Trabajo que implicaba que un funcionario público se desplazara la montaña, cortara los cortes y regresara y gestionara desde la institucionalidad que se hiciera una carretera para resolver el problema. Ahora, ¿eso qué implica? Que me regreso un poco a la tesis fundamental de que tenemos que subir nuestro nivel de juego. El habitante de la montaña, que no podía bajar porque cada vez que llovía se le hacían 245 cortes en su camino rural, podía validamente decir me falló el sistema. ¿Qué sería deseable que lográramos como país? Como país sería deseable que reivindicáramos a los políticos que son capaces desde la institucionalidad de ir a contar los cortes, gestionar la carretera y resolver el problema y que con cargo a eso van a poder comunicar que el que se baja a pie de la montaña y se empieza a hablar de los gorgojos. Y como puse el ejemplo de esa cosa, pues, de Armando, podía haber puesto el ejemplo de Roberto en un contexto súper complicado de construcción de equilibrios en el programa económico del país, en una administración que tenía menos de la tercera parte de los diputados y que requería, para tener programa económico, de sumar un diputado en la oposición por cada diputado de gobierno, al centro de la construcción de ese consenso, trabajando, convenciendo, persuadiendo, argumentando y resultando eso en un paquete económico, estaba un político que desde las instituciones no solamente comunicaba, sino que consensaba. Entonces, vale la pena, yo creo, que reivindiquemos el papel de la política desde las instituciones, porque si nos dedicamos a decir que las instituciones fallan, que quien hace política desde las instituciones, pues ya no nos vamos a llevar el susto de que quien las denosta, quien no las respeta, pues las va a acabar echando a perder en perjuicio de todo lo que como país, con mucho trabajo, con mucha dificultad y con mucho sacrificio, no del gobierno, de la sociedad, hemos venido construyendo. Quiero ir contigo con algo que señalaste casi al inicio de esta conversación. O sea, sí, percepción o no, el hecho es que vemos un país sin esperanza, un país fundamentalmente escéptico, caldo de cultivo para el advenimiento de Mesías estilo Venezuela. Y estoy parafraseando, pues, el ensayo de Krause. Bueno, yo creo que hay una condición, hace poco lo hablaba el propio presidente, de mal humor social. Mal humor social, hemos comentado, desde mi punto de vista, malas reacciones en cuanto a cosas que la gente exige que ocurran, especialmente en materia de Estado de Derecho. Pero yo pensar que hay un país desesperanzado hacia adelante, no. Sí veo un país que en el escenario ahorita lo que tiene al frente, pues, totalmente le da flojera. Retomo lo que dice Pepe tal cual. Yo, cuando digo desde la institucional, no estoy planteando que se haga de fuera. No, es que los actores públicos, la clase política, los actores, digamos, que están en el escenario, están viviendo como un contexto zombie, ¿no? Y ya cambió lo que demanda la gente, ya cambió lo que quiere la gente. La gente lo que quiere, neta, es que la escuches. Este camarada que hay me decía, me quiero tomar una foto porque jamás la voy a volver a ver. Pues no quiere nada más que te tomen la foto, sino que le digas, a ver, cuéntame, ¿no? A ver, platícame, ¿qué pasó? Etcétera. Y las redes, el internet, hoy lo que generan es la posibilidad de estar en ese intercambio de tú a tú entre un actor político, que siendo institucional, pues se tiene que meter en esa condición y tiene que recibir, a veces, mentadas de madre. Digo, desafortunadamente abundan y luego le tocan a uno fuertes ahí. Pero cuando empiezas a iterar, no con el que es voto, que es el troll, etcétera, sino alguien que verdaderamente está molesto y que si tú le empiezas a preguntar, oye, a ver, neta, ¿no? Bueno, cuéntame cuál es tu rollo, cuál es tu problema. Y empiezas a interactuar, y yo estoy convencido de que ellos lo hacen y que hay mucha gente que lo hace, pero que tiene que ser una disciplina dinámica y profunda, que es la que pueda meternos en un nuevo contexto de esperanza hacia lo que viene en el país. Pues empiezas a contestar con ellos y te dicen, no, pues tienes razón, y le van bajando. O sea, el tema es que hemos dejado de hacer política de esa. Y obviamente, quien la va haciendo, como la haga comunicacionalmente, con gran... Digo, además, después de 18 años, pues algo se va quedando, caro, ¿no? Digo, o sea, alguien que lleva 18 años en la talacha, pues algo le queda, ¿no? Entonces, creo que, para pensar en un momento esperanzador, no venezolano, que yo tampoco lo identifico en ese contexto, yo veo que la lógica inercial de que gana el partido en el gobierno, salvo que fuera Pepe Mide, el candidato presidencial, pues es devastadora, es devastadora, ¿no? Y bueno, del PAN, pues ya sabes mi opinión, es más, ¿no? Bueno, no es el motivo de platicar de eso, pero el punto importante es, creo que hay una enorme esperanza si los políticos, desde la institucionalidad, desde donde estamos, empezamos a hacer esa política que tiene, pues, variables muy básicas. Sí hablar, pero sobre todo escuchar y construir. El hecho de construir ideas comunes con los ciudadanos es el gran espacio que nuestra clase política tiene como oportunidad y que hoy, pues yo creo que está todavía en Pininos, pero tenemos dos años de ciudadano. Sí, me gusta mucho, voy contigo. Porque creo que es, lo que acaba de decir tanto Pepe como Armando es fundamental. Y Pepe reivindicaba la política y las decisiones políticas y creo que es algo que, donde estamos perdiendo el debate. Hemos cedido el espacio público al discurso antisistémico, al discurso contra las instituciones y de alguna manera, por una suerte de rubor, vergüenza o no sé qué, hemos dejado ese espacio y nos hemos replegado. Y la gente ha dejado de creer en la política, no tanto, en buena medida, por la capacidad o incapacidad de respuesta a sus expectativas y necesidades, sino también porque nosotros no hemos sido suficientemente capaces de reivindicar a la política como una institución fundamental para civilizar a una sociedad por definición plural y diferente. Ahora, y creo que nadie mejor que Pepe puede reivindicar la, en su persona, la enorme importancia de una trayectoria en el servicio público por haber servido a distintas administraciones, haber ocupado cargos importantes, por privilegiar la técnica, por complementarla con las habilidades políticas. Y yo creo que ese es el destino de nuestro país, reivindicar la política en el marco de las instituciones, como decía Armando, pero sin ceder espacios a ese discurso antisistema. Yo me siento muy orgulloso de decir que soy político, yo me siento muy orgulloso de decir que me reivindico como político, que me dedico profesionalmente a la política, pero de repente ya escuchamos, no, yo no soy ciudadano, yo no soy político, soy ciudadano, como si fuéramos una suerte de especie extraterrestre. En fin, creo que por un lado hay que reivindicar la función social de la política y también la función social de los políticos y de las instituciones políticas y creo que lo que dijo Pepe es esencial. Pero también no es solamente el acto de escuchar o de conversar con los ciudadanos, de ser más sensibles, más cercanos, estar más presente en las comunidades. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es responder a los ciudadanos y no significa simplemente contestar a una afirmación, entrar en un diálogo donde me piden algo y yo les digo lo primero que se me ocurre. Cuando hablo de responder me refiero a que el Estado tenga una solución a un determinado problema. La gran debilidad de nuestro país es la ausencia de Estado en lo básico. Volteen a ver cualquier ciudad, hay excepciones, no tales excepciones, pero somos un país sin banquetas. ¿Por qué somos un país sin banquetas? Por desorden en el desarrollo urbano. Pero vean la comunidad más cercana. Somos un país sin banquetas. ¿Qué revela eso? La ausencia de un Estado que planee, que regule, que ordene. Somos un país sin policías. Somos un país sin servicios públicos básicos. Yo sufro todos los meses, todos los meses, me da un coraje terrible que tengo que dar 500 pesos extralegales al camión de la basura porque si no me deja la basura en la puerta de su casa. Y eso nos pasa todos los días. Eso es ausencia de Estado en lo básico. Ya ni siquiera abordar en lo más complicado como la justicia, como el arbitraje de los conflictos, la gestión de los conflictos. Creo que nuestra reflexión debe ser cuáles son las condiciones de respuesta del Estado, de generación, como decía al principio, de bienes y servicios públicos y de gestión de nuestros conflictos, de los conflictos cotidianos. Hay que dejar de elucubrar en lo macro y empezar a construir instituciones que resuelvan lo micro. Y yo creo que ahí está la agenda del siglo XXI. Y si lo ponemos en términos muy básicos, es arreglar el federalismo, que está absolutamente desquiciado el federalismo. Nuestro federalismo mexicano es un modelo absolutamente y funcional en el cual ningún orden de gobierno responde a la necesidad específica material de la gente. Así se podemos describir en pocas palabras el sistema federal mexicano. Tenemos que arreglar el gasto público, repriorizarlo, darle orden, darle razonabilidad, racionalidad, porque de lo contrario simplemente estamos desperdiciando los pocos recursos que tenemos. Tenemos que resolver el problema del funcionamiento de las decisiones democráticas, que el Congreso funcione de manera más transparente pero también que sea más eficaz, que la administración esté más cerca de los ciudadanos, que haya continuidad en las políticas públicas. Cada seis años o cada cambio de secretario hay toda una reinvención de cada secretaría. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un esfuerzo por profesionalizar la administración y también darle estabilidad a la política. Yo creo y bordando lo que dijo Pepe con muchísima claridad, la apuesta, la ruta, la solución, la alternativa al discurso antipolítico presente en nuestra sociedad actualmente debe ser una respuesta política, desde la política, conversar sobre la política pero sobre todo conversar sobre las políticas públicas. Secretario, nos quedan tres minutos. ¿No notas muy optimistas a sus dos contertulios? Sobre todo viniendo del PRD ese optimismo de que no, no hay lugar para ese tipo de mesianismo sino la reivindicación de la política, etcétera. No hay los ingredientes para un para un caldo de cultivo estilo Venezuela. Yo creo que en el mundo vemos y lo apuntó Roberto correctamente, en general una tendencia hacia lo antisistémico. No es un fenómeno mexicano. Esto que hemos denominado mal humor no es exclusivo de México y pone de relieve lo que yo creo que es un tema general y apunto a lo que dicen ambos. Dice Armando hay que dialogar y dice Roberto tiene razón hay que dialogar para responder y para resolver. Pero uno encuentra en el mundo este espacio de dificultad y de reto para los gobiernos de comunicarse aún resolviendo. Sí, claramente la exigencia que tiene hoy el gobierno es mayor y tenemos por lo tanto que cambiar la forma como resolvemos y como dialogamos porque lo que estamos viendo en México lo estamos viendo en el mundo y por lo tanto sí hay condiciones materiales. Yo fui canciller y yo hubiera apostado la casa a que Trump no iba a ser el candidato y lo hubiera apostado hasta allá como cuatro meses lo que quiere decir que soy bastante mal analista político e internacional. De plano me parecía casi inconcebible que un perfil como esos fuera candidato y si alguien me hubiera dicho ya ya no un poquito más lejos que Corbyn iba a ser el líder del partido laborista pues hubiera yo dicho pero por ningún motivo ¿cómo es posible? Bueno a ver si estuviéramos si alguien nos hubiera dicho hace algunos años que con seriedad se podía que el Reino Unido se saliera de Europa también hubiéramos pensado que no va a la realidad o que nos hubieran dicho hace un par de años no hombre España no va a tener gobierno porque no va a ser capaz de ponerse de acuerdo pues la verdad es que no lo hubiésemos creído por eso yo creo que este llamado de hacer política de hacer política de la buena de cercarnos a platicar de qué país queremos de cercarnos a reconocer cuáles son los retos y si los retos son las banquetas el drenaje la seguridad pública encontrar cómo resolverlo reconociendo sí donde vamos mal reconociendo también donde vamos bien porque este es un sistema que nos ha costado mucho trabajo construir y destruir sería bastante sencillo y vemos en el mundo diferentes circunstancias en donde la forma de hacer política donde el discurso antisistémico pues tiene al borde de muy malos resultados a muchos países por lo que yo creo que un diálogo como el que hoy el financiero Bloomberg propicia es un diálogo valioso sí tenemos que hacer política tenemos que hacer más política tenemos que comunicar mejor tenemos que resolver de mejor manera porque si no lo hacemos sí podíamos empezar a perder mucho de lo que hemos construido con muchas dificultades que es muy bueno del país y pongo un par de ejemplos de mal humor y cierro para no interrumpir de repente era uno canciller y iba uno a España y planteaba uno la entrevista desde aquí y te decía las tres o cuatro años y no es desilusionante la tasa de crecimiento de México bueno decíamos nosotros si uno toma en cuenta que México crece en un año lo que España en una década pues no tanto o de repente nos dicen oigan en materia de pobreza el Coneval dice que hay desagüe educativo que barbaridad pues vamos a hacer toda una política pública para llevar a los niños a la escuela uy lo que están queriendo hacer es manipular los indicadores llevando a los niños a la escuela para que salga bien el indicador así tenemos que darle ahí un poquito más de capacidad de análisis y dignificar de mejor manera con un mejor diálogo lo que estamos haciendo para no denostar sistemáticamente a las instituciones en perjuicio insisto de lo mucho que hemos hecho y en reconocimiento de que lo que tenemos por hacer lo vamos a hacer mejor si tenemos instituciones más sólidas podríamos seguir mucho tiempo conversando con nuestros tres invitados yo les agradezco muchísimo este ejercicio de inteligencia de pluralidad de aporte al país con lo que ustedes han vivido y con lo que ustedes piensan hacia futuro creo que nos podemos ir un poco más optimistas de cómo entramos a esta sesión pues muchas gracias gracias